¿Qué es lo que tú vas a hacer más libre como ciudadano o como persona si eres capaz de comunicarte en cualquier lugar? Se ha romantizado todo lo que tiene que ver con las comunidades de software libre a debatir qué pasa con las infraestructuras. ¿Cuál es el concepto de movilidad que adoptamos a partir del 2010 aproximadamente, viene derivado de cuestionarnos todas estas etiquetas de New Media Art, arte electrónico, arte digital, cultura digital, porque veíamos que quizás ya estábamos hablando de un tipo de prácticas que realmente eran más heterogéneas, que comungaban más con otro tipo de realidades sociales, te estoy hablando ya de principios de la segunda mitad del siglo, del nuevo siglo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en el tipo de prácticas en las que yo me relacionaba, venían dadas siempre por la producción artística, la producción cultural, enmarcada en los ámbitos de industrias culturales. Pero realmente después de muchas reflexiones y después de mucho trabajo en diferentes áreas, me doy cuenta que lo que necesitamos aterrizar es un concepto de trabajo en donde se puedan incrustar una práctica en un museo, una práctica en la calle y entonces empezamos a buscar algo que representara la sociedad contemporánea, desde la problemática y desde la fricción. Entonces, a partir de todo esto y también con la experiencia que hemos tenido, que he tenido en temas de diseño, publicidad, medios de comunicación, me doy cuenta que uno de los grandes paradigmas, o por lo menos eso yo intuyo, de progreso social vendado por la movilidad y un poco una especie de realidad que se me presentó en la cara, fue analizar desde qué retórica, desde qué discurso se intenta hacer que la gente consuma los dispositivos portátiles. Un ejercicio muy básico de comunicación. Y me doy cuenta que una de las grandes promesas tenía que ver con que tú vas a ser más libre como ciudadano, como persona, si eres capaz de comunicarte en cualquier lugar. Claro, si conectamos esto con todos los estudios panópticos, con todos los estudios de redes, con todos los estudios de consumo capitalista voraz, pues nos podemos dar cuenta de que es una ecuación muy jugosa, en la cual la sociedad contemporánea está inmersa y en donde podemos ver que aquello que se dio, y aquí sí puedo hablar de la Ciudad de México, con este también paradigma de movilidad con la industria del auto, genera una especie de libertad, eres clase media-baja, pero al tener un auto te vuelves clase media. La industria automovilística feliz, ¿no?, porque llena una ciudad de autos y ahora vemos qué pasa con la movilidad de esta ciudad. Es una movilidad derrotada. Lo mismo más o menos se está repitiendo con el tema de la telefonía móvil y todo esto, que hay una sobreexplotación del uso del espectro radioeléctrico, también sabemos que tiene un costo el uso de los dispositivos, como siempre a nivel de explotación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando el 3G, ya me voy a términos materiales, cuando el 3G llega a un límite? No se busca una optimización del espectro radioeléctrico si nos sacas el 4G. La mayoría de los proyectos que se pueden ver en Mobility Lab y un poco antes de la mayoría de los colaboradores con los que trabajamos están vinculados a todo este tipo de movimientos que en el fondo cuestionan de forma frontal el uso de la tecnología para construir un consumo, un sistema de consumo ilusorio que en principio te ofrece una especie de libertad o de democracia. De hecho, los grandes debates políticos que se están dando, todos más o menos se orillan de una forma bastante chavacana, bastante frágil, a decir que porque te puedes comunicar por Twitter, tú ya participas en una sociedad a nivel de decisiones. O sea, no hay nada más ridículo que este tipo de declaraciones. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir principalmente de finales del siglo pasado había una especie de desesperanza, pero fue cuando realmente empezaron todos los movimientos a nivel global de cultura libre o de tecnología libre. Desde, bueno, ya la historia no se la voy a contar, pero ya más o menos se la pueden saber en tres o cuatro pasos. Y entonces, realmente, a mí lo que me sucedió es que en este contexto de reflexión yo vivía en Alemania y me encontré con todo aquel imaginario del Chaos Computer Club, me encontré con todo el imaginario de las redes libres y realmente lo que hice fue un híbrido. O sea, yo mezclaba situaciones o pensamientos de tecnosociales de los zapatistas con sistemas del Free Speech Movement de California, etcétera, etcétera. Y lo que realmente vi, Indymedia, todo lo que sucedía en Indymedia, lo realmente que vi es que se podían hacer una especie de prácticas culturales que estuvieran más que ligadas al curator de un museo, que estuvieran ligadas a determinados movimientos que realmente eran comunidades de práctica. O sea, que desarrollaban a nivel real un montón de ecosistemas propicios para poder hablar de este sistema. Estoy hablando de cuando esto empezó, pues eran los hippies allá, las utopías, de hecho hay muchos ensayos donde hablan de la nueva utopía, los que hicieron Debian, la nueva utopía, los que hicieron el protocolo 802 de Wi-Fi, que es el libre, etcétera, etcétera. Pero gradualmente, y también quizás por el paso de las crisis, se ha visto que son muy efectivos y que realmente impactan también a nivel económico. Más allá de las filias que podamos tener con estos sistemas. El mismo gobierno de Lula, cuando entró al poder, lo primero que hizo tomó dos o tres determinaciones de este ámbito. Claro, yo creo que hay dos elementos ahí que son interesantes. Uno, que por un lado, si ya se está replicando, copiando, hipsterizando, identificando, es porque ya tiene una masa de consumo potente. Y esto es un buen signo, a pesar de que tengas todo lo que se conoce como los freeriders, el concepto de software libre, son todas aquellas virus que principalmente se van a aprovechar de todo ese trabajo para sacar réditos personales. Y este ente se conoce directamente como el freerider en software libre, que siempre está. Porque cuando hacemos una fiesta y es open party, se te va a colar a lo mejor alguien que te roba la cámara. O sea, que también es verdad que se ha romantizado todo lo que tiene que ver con las comunidades de software libre en estos sentidos. O sea, las comunidades de software libre son comunidades también muy problemáticas. Son comunidades que muchas veces se les ha catalogado también de ser como bastante cerradas, etcétera. Pero yo creo que han sido necesarias. Otra cosa es que después todos estos fenómenos ayudan a que puedan generar una media entre todas estas prácticas. Por ejemplo, a mí particularmente se me conoce como una persona muy poco radical en ese sentido, por lo cual a veces soy criticado. Porque, por ejemplo, decir yo llego a un hack lab y me abro mi Mac y 70 personas me vuelvan a ver mal, ¿sabes? O sea, te puedes encontrar con ese tipo de situaciones. O decir, ¿por qué no le voy a enseñar o le voy a explicar software libre a alguien que está usando Windows? Al contrario, a mí me importa más este de Windows que el que ya sabe lo que es software libre. Es verdad que sí, la economía ha ayudado a que determinadas entes gubernamentales volteen hacia allá, no por ideología ni por concepto, sino por necesidad. O sea, por ejemplo, El Salvador, Guatemala y varios países de Centroamérica tienen tornados cada determinados años y se acaban las infraestructuras. Telefónica feliz porque les vuelve a facturar todo lo del país. Entonces, simplemente por hartazgo, fueron hace unos años a un congreso de países no alineados en Vietnam. Y ahí estaba Giphy y dijeron, no, es que nosotros no podemos seguir con este ritmo. Necesitamos a alguien que nos ponga algo, que lo construyamos y que lo podamos quitar antes del huracán. Entonces, te dan estos fenómenos. Pero te hablo del fenómeno de Guatemala y El Salvador, pero también te hablo de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea, en un grado de perversión elevadísimo, ilustra muy bien lo que tú estás planteando, dice, parece que es buena intención, dice, yo voy a apoyar todas estas iniciativas más que las iniciativas privadas. Pero realmente la Comunidad Económica Europea lo que quiere es dejar también de subvencionar los países, los PICs, ¿no? O sea, que eran los países del sur. Entonces, como diciendo, ya apáñenselas ustedes y además me cuelgo la medalla de que voy por el software libre. O sea, esto es la realidad. Luego lo de siempre. Tú encontrarás proyectos y fenómenos y personas que sean coherentes y que lleven las cosas hasta las últimas consecuencias, incluso que se modifique, y mucha gente que lo agarrará como el gin tonic que está de moda, pues luego se cansará y se tomará un tequila. Otra cosa es, desde mi perspectiva, ya cuál es el objetivo de ese proyecto. Porque a mí también me da igual que sea un país todo software libre, si sigue manteniendo un sistema de explotación similar. O sea, tiene que haber una coherencia en una serie de valores para que realmente la ecuación te salga. Pero siempre tendrás que sacrificar algo. Por ejemplo, la máxima queja sobre el software libre y todo esto, redes libres, es la usabilidad. Porque la gente tiene en la mente que la usabilidad es Macintosh. Entonces, yo pago para no generar esfuerzos. Y ahí tienes un gran debate. Se ha tomado poco interés y poco foco a debatir qué pasa con las infraestructuras. O sea, muy poco. Y en ese caso, nosotros somos especialistas en ese sector a nivel legal y todo. Ese debate es muy rudo a nivel físico, porque es un debate de cables, de fibra óptica, de puntos neutros que nos queda, si ya nos queda difícil. O sea, nos es complejo entender determinadas cosas de internet, imagínate la infraestructura. Entonces, esto origina una opacidad acojonante, o sea, muy elevada. Esto por un lado. Por otro lado, lo férreo que es los monopolios acá o en Estados Unidos son iguales en todo el mundo. O sea, no ha sido más sencillo porque en España está en Europa al contrario. O sea, Telefónica, con Telmex, con British Telecom, son más o menos lo mismo. O sea, son realmente una especie de, lo que mencionaba Harry Negri, o sea, son instituciones que están por arriba del Estado-Nación que podrían decir claramente, si no cumple estas condiciones, me voy del país y te genero un nivel de paro. O sea, y lo han hecho en Alemania y lo han hecho en un montón de lugares. O sea, básicamente las leyes de telecomunicación están escritas por todo este tipo de fuerzas centrípetas y centrífugas. Y esto es algo que, para empezar, tiene que quedar bastante claro. Luego, no es tan fácil que a pesar de que hablamos de control y todo, toda la sociedad no puede hacer nada. O sea, realmente hay un montón de situaciones que se dan. Y yo te pongo el caso de Gifinet en Cataluña y luego en todos los lugares donde sea. Lo único que tienes que hacer es leerte la ley y realmente también tomártelo en serio a nivel jurídico. Y acá en México incluso hay unos casos bastante interesantes en donde ahora, con la nueva ley de telecomunicaciones, han encontrado un hueco también para establecerse. Porque si tú lo miras, todo el sistema Neocon lo que te prometí es acceso libre al mercado. Pero ellos de lo que hablaban era de que ellos lo que se querían quedar era compartir las facultades del Estado. O sea, decían, no, no, oportunidad para todos. Fue lo que querían firmar. ¿Para qué? Para que Telmex se privatizara. Pero si tú lo lees de otra forma, oportunidad para todos significa que nosotros somos una comunidad y si juntamos una serie de mínimos técnicos ilegales, podemos ser una telecom. Y es lo que está empezando a suceder a nivel global. Es que dentro de todo este sistema, no son ni siquiera fisuras, ¿no? Como se habla en el sistema activista o simbólico. Encuentro fisuras para meterme ideológicamente. No, no, no. Que realmente hay formas que se tienen que estudiar en donde podemos construir otro tipo de estructuras de este lado. Incluso el país más potente a nivel de corporaciones, bueno, realmente aquí en las zancorporaciones que es Estados Unidos, está implantando en muchos lugares el sistema de GIFI. Porque son lugares de Arizona, determinados lugares, que por distancias, por desierto y todo, les conviene un sistema comunitario y que aparte puedan pedir subvención del gobierno a que vaya una empresa y que no sea capaz de darles el mantenimiento porque no les interesa porque hay tres rancheros allá, ¿no? Focalizándonos necesitas, sí, o sea, un proyecto muy chulo que esté montado y que esté con las mejores intenciones del mundo. Si no hay un rizoma social, esto en un mes se cae y se acabó, ¿no? Entonces tenemos esta problemática, a ver cómo crecimos en una sociedad de prestación de servicios y de consumo y si somos capaces de hacer el switch. Cuando hablamos de software libre, por ejemplo, también creo que es importante no solamente focalizarnos en el tema tecnológico de código. Y eso es en el concepto de que sea replicable, escalable y sustentable más allá del que da el ok de que empiece el proyecto o no. Porque siempre hablamos de Latinoamérica, etcétera, etcétera, y luego Estados Unidos y todo esto, pero en el fondo, pues es un continente como que tiene bastante flujo, ¿no? Y que muchas de las cosas se van intoxicando para beneficio de todos estos. Y México siempre ha sido un gran puente, ¿no? O sea, realmente no, o sea, México no está catalogado a nivel global como eso, pero si tú analizas, ¿no? Flujos europeos y todo, México es como un gran hub, ¿no? Hay de un montón de cosas. En México como en otros lugares, el problema son los ciclos, ¿no? Los ciclos de continuidad. O sea, puede haber una gran voluntad de generar dinámicas, pero las dinámicas toman medianos o largos plazos, ¿no? O sea, en un año es como imposible. Entonces, yo normalmente veo los programas que se hacen aquí de integración y todo y siempre encuentro el mismo síntoma. Y desde la institución, pues el problema que tenemos normalmente es que son demasiado piramidales. Y no es una cosa de México, es una cosa global. Entonces, ¿qué pasa? Que tú entras a trabajar en un lugar de estos y por muy buena voluntad que tienes, tienes una serie de políticas que están definidas, una serie de presupuestos, y normalmente se trabaja tierra quemada. ¿Qué quiero decir? Que tienen que darse resultados visibles para justificar que el centro es bueno. Y esos resultados visibles no pasan por beneficiar al barrio. Pasan por salir en los medios de comunicación, para que tengas exposiciones con grandes números de visitantes, para que seas internacional, o sea, que tengas a dos o tres personas que suenan por ahí. Y este es el síntoma generalizado de las industrias culturales de este siglo. O sea, son dos o tres ecuaciones para que se te justifique que ese centro tiene validez. Entonces, básicamente estamos hablando de discursos completamente diferentes. También está el otro que dice, bueno, pero ofreciendo todo este tipo de cosas, terminarán permeando en la sociedad y a lo mejor alguien pasa y ve una expo, super mainstream, y se queda con algo y le ayuda a cambiar la vida. Yo creo que se necesita todavía un trabajo intermedio mucho más potente. Cuando el diseño, la cultura, el arte, que normalmente en estos países lo hace la gente de clase media alta, logre hacer dispositivos o activos donde la gente entienda que son beneficiosos, o sea, que está bien dedicarle ese dinero para eso, ahí se habrán ganado un montón de cosas. Si estás conectado, Internet es tan amplio que la gente se puede ir buscando la vida ahí. O sea, necesitas un tutor. Lo que es verdad también es que el acceso, por un lado, puede llegar a unas paradojas muy ridículas o la falta de acceso. Por ejemplo, el Ruye Valsh, hay un colega de Giffy, siempre dice esto del e-government, que sería un poco lo que está llenando a todos los países como sistema de democracia. Ayer se votaron las primarias del PAN, por ejemplo, aquí. Lo leí por ahí en el periódico. O sea, que son procesos que están dando a nivel global. Y dice, claro, para yo poder acceder al voto electrónico como derecho a democracia, me estás obligando a pagarle 50 euros mensuales a una compañía de telecomunicación. O sea, esto es imposible. O sea, para que tú digas que me estás dando el derecho al voto electrónico, es porque me estás dando acceso a la red para que yo pueda votar. Porque es como decir, bueno, te doy una libertad, pero pasa caja para pagarle al que vende los boletitos de la libertad. Entonces, para mí, el tema de brecha digital, más allá de incluso todas estas capas que son maravillosas de arte y todo eso, pero si eso no está resuelto, es muy difícil que el país se vuelva contemporáneo a todos los niveles. A mí, concretamente, pero ya es una filia personal, mi prioridad sería a nivel educativo. Y para eso, con lo analógico, ya no se logró. Ya no se logró. De hecho, estaban las telesecundarias que había en Veracruz y todo esto, que eran unos experimentos interesantes y desaparecieron. No hubo continuidad. Por ejemplo, las telesecundarias eran muy revolucionarias y yo tengo familias que estaban ahí en un pueblo y se hicieron la secundaria allá. Pero hace unos meses estuve en Oaxaca y hablando con el hijo del taxista, me decía que tenía que caminar tres horas para llegar a la escuela. Entonces, no hay mucho debate ahí. Es el escenario que tenemos. Y sí creo firmemente que a través de la conectividad, pasándome la idea esta de la telesecundaria, podríamos realmente diseminar mucho más cosas que ya no llegaron en la época de la modernización mexicana. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Gracias. 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 Gracias.